Mi nombre es Rubén Darío Caicedo Biusa, soy sociólogo, egresado de la Universidad del Pacífico. Tengo una maestría en Sociología, de la cual soy egresado de la Universidad del Valle y actualmente soy doctorando en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales. En la Universidad del Pacífico estoy empezando mi rol como director general de proyección social. Un espacio misional, digamos, está llamada a ser una de las vicerrectorías de la Universidad del Pacífico y desde aquí queremos impulsar o aportar para que la Universidad del Pacífico tenga una comunicación con el mundo. ¿Cómo queremos que se comunique la Universidad del Pacífico con el mundo? Pues inicialmente fortaleciendo su enfoque, que es un enfoque étnico, un enfoque epistémicamente étnico y queremos al mundo venderle esa apuesta y venderle ese interés epistemológico de lo étnico y que cada uno de los programas de formación y cada uno de los ejes misionales de la Universidad del Pacífico puedan articularse a este debate y a este enfoque epistemológico y desde ahí decirle al mundo que esta es nuestra postura. Actualmente hemos logrado sacar adelante una articulación interna con todos los programas de formación de la Universidad y los ejes misionales. Hicimos ya una jornada de programación y plan de acción de la Universidad desde Proyección Social. Esa jornada que duró dos días, en ella pudimos sacar un plan articulado y ese plan articulado es la proyección que estamos pensándonos y que estamos programando desde este servidor al frente de Proyección Social y queremos que una vez articulados todos estos programas a Proyección Social ahora sí poder sacar un plan general que nos permita decirle a Colombia y al resto del mundo que esta es la Universidad del Pacífico, este es su eje misional Proyección Social y desde aquí queremos hacer nación desde la región. Invitar a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad, a todos los pueblos étnicos y a todos los pueblos que habitan la región del Pacífico, invitarles a que fortalezcamos la Universidad del Pacífico. Proyección Social es la ventana de la universidad y por tanto creo que también la ventana del Pacífico desde el punto de vista de formación y de academia, es esa ventana. Quiero invitarles a que fortalezcamos la Universidad del Pacífico, a que hagamos de ella nuestro fortín académico y nuestra oportunidad y la oportunidad de todos nuestros jóvenes, de todas nuestras jóvenes de salir adelante, de formarse. Sabemos que estamos todavía ávidos de ese fortalecimiento desde el punto de vista académico de más programas de formación que acudan a las necesidades que tiene nuestra gente pero ese es un ejercicio que lo hacemos de manera conjunta. Decirles que aquí hay un servidor egresado de esta universidad, hijo de esta región, ribereño que está al servicio de la universidad y al servicio de la región y que quiere también ponerla al servicio de todos para que entre todos construyamos un buen proceso. Proyección Social de la Universidad del Pacífico no camina sola, camina con el apoyo no solamente de la comunidad universitaria que conforman sus docentes y sus estudiantes y el nivel administrativo, sino que también camina de la mano con toda la comunidad, con todo el Pacífico. Entonces, eso está al servicio del Pacífico y pronto estaremos visitando tanto Tumaco, Bahía Solano, UAPI, que son las tres sedes que han estado un poco frenadas y que vamos a ver cómo la impulsamos de nuevo para que se articulen y sean operativas y finalmente también cómo llegamos a cada rincón del Pacífico colombiano. ¡Gracias!